Aquí hay esto, hasta luego Seguimos recto Ahora para que se rompa, ya verás Ah, no, mira, toma ya Toma ya ¿Dónde estamos? Yo ya no sé ni dónde estamos, hostia, el ascensor este Ruedo químico Es que ya, es que realmente estamos yendo por sitios Que yo no sé ni dónde estoy yendo, la verdad Yo soy una hoja movida por el viento ahora mismo Vale, pues subimos Con tu Rose ¿Cómo que con tu Rose? ¿Qué te refieres? Vale Haz lo que quieras En verdad somos... Sí, en verdad tiene razón Heisenberg Ah, vale, pensaba que decía El que no vas a ver a tu hija Ahora mismo está en un momento de la vida Izan que se cree inmortal, no, bueno Para no creérselo, yo también me lo creería Es increíble Me voy a desobrar ya por la vida Quitarme a Rose Buena suerte con eso ¿Cómo que hay más? No me jodas Ah, sí, esto, supongo Madre mía Molde de llaves servirá para esto, ¿no? Claro, porque aquí Con este molde conseguir la llave de Heisenberg, ¿no? Digo yo Y ya podremos abrir según qué cosas Que venga Heisenberg Que venga Heisenberg, no Que venga el duque Y le vengo a ver esto A ver si puedo conseguir ya la puta Magnum Que me haría bastante ilusión, ¿no? O la metralleta Me da igual ya Pero la Magnum sería por... Por munición que tengo ya reservada para ella, ¿no? Que tengo ya cuánto... Ocho balas, tío Más las que me den Vale, venga, va Vamos a vender aquí lo que tengamos A ver si me llega para algo, tío Esto es pergonzoso ya Me llega, me llega, me llega ¡Bien! ¡Bien! Compramos la Magnum, ¿no? Porque la metralleta sí me llega Pero claro Pistola automática ¡Ah, es una pistola! ¿Y cuánto vale mi pistola? Vender ¿Mi pistola cuánto vale? 69.000 No me llega Ni de coña Pero bueno 60 más 30 90.000 Nada, ni de coña Voy a tener 20 o 30.000 más Bueno, da igual La potencia 48.000 Madre mía A ver esto Tenemos 5 más 8 Madre mía Qué bueno Es una pistola, ¿vale? Esa era una metralleta, tío Bueno, da igual Es como una... ¿Cómo decirlo? La Matilda Algo así Vamos a bajar para abajo A ver si podemos fundir La mierda esa Y conseguir La llave de Heisenberg Que aquí arriba se puede abrir una puerta Y abajo también se podría abrir otra Pero no sé si la de abajo Sirve para algo concreto O sea, si solo es para un tesoro O es para... Yo creo que la de arriba es la importante Pero bueno, cada persona aquí Que piense lo que quiere, ¿no? A ver aquí Nada Guardando Muchas gracias Miedo me da Todo esto ¿Tengo de esto o no? Tengo... Sí, tengo Tengo, tengo, tengo Recargamos Madre mía Ahora por aquí No sé ni a dónde estoy yendo, gente No tengo ni puta idea Pues vale No sé ni qué he hecho Perdonadme Porque acabo de desperdiciar Una 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 munición de esta Vamos a probar la máquina Toma, de una bala No faltaría, ¿no? Ya me jodería que no funcionase una bala Ya me jodería Pero sí, es cierto Que acabamos de hacer el fracaso máximo Desperdiciando esa bala, ¿eh? Pero bueno ¡Ah! Hasta luego Me ha dejado yo No me ha dado pistola, tío Madre mía Qué bueno Vale Menos mal que no es lo del jetpack Con su puta madre Vale Vamos a fundir esto Madre mía Que vaya, vaya, vaya Vaya tela Venga, ve la puta llave ya Del Heisenberg ¡Hostia! Es como un fusil en pistola Ah, bueno, vale Ya veremos A ver Si me llega Ahí está Lleve el Heisenberg Fenomenal Parece todo increíble Ahora mismo Estoy en una nube Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Que yo realmente no querría ir por aquí Pero bueno Vale Mejor vamos a continuar el camino que habíamos hecho antes En plan para atrás Yendo para atrás En vez de para adelante Vamos para atrás Y ya está, ¿no? Porque si no aquí nos vamos a liar un montón A ver si me acuerdo, ¿eh? Era por la puerta esa Si no recuerdo mal Y después continuar recto, ¿no? O sea A ver Será por aquí Pero tú imagínate ahora Que me parece un bicho de esos, ¿no? Por la escalera Importante Muy importante Lo sabía, tío Aquí hay otro Hay otro más Vamos a intentar, pues Lo siento Ah, vale Buenas tardes Un placer ¿Qué le pasa a la gente, tío? Vale Muchas gracias Todo esto me parece Sensacional Menos mal Que tengo una Magnum Que me acabo de comprar, ¿no? Ya me pueden dar dinero por esto Madre mía Que le estaba dando Y no pasaba nada Le he puesto una mina Nada, nada Nada de nada Espectacular esto, ¿eh? Espectacular La madre que lo parió Madre mía, tío ¿Era por aquí? ¿Era por aquí, no? No, aquí me estoy equivocando Por aquí no era No sé ni qué decir ahora mismo, ¿no? Que me cago en Dios Es lo que puedo decir Es que no tengo nada para hacerme O sea, no puedo hacer nada ahora mismo Solo... Una carita Eso te lo pasas Madre mía Que alguien me ayude A superar estos baches de la vida ¡Uf! ¡Duque, por favor! No te duermas, hombre No, claro no Aquí estoy Atiéndeme Eh, si vendo Si, puedo Voy a vender esta Y ya está, tío Vean, da igual todo Supongo que esto Es el adiós a las armas Hay que Comprarse esta Ya está Gracias por su patrocinio ¿Va con munición de pistola esto, no? Espero que sí Vale Madre mía, gente No sé ni qué estoy haciendo Solamente sé que estoy aquí Y que vamos a ir al piso de arriba A ver, se podría decir que estamos pasándolo mal, ¿no? Porque no sé ni dónde estoy yendo No sé dónde estoy ahora mismo Abrimos la puerta Y venga A disfrutar de la vida, ¿no? Las abiertas, sí, sí Ya lo veo ya No, valiente no soy Soy gilipollas Que no sé qué va aquí todavía Hora de morir Hora de morir Bueno, la broma A mí no me espera nadie Me espero a mí mismo yo Porque soy Ethan Winters Una mina, vale Darme cosas Darme munición de algo Yo qué sé Darme cosas Interactuar Prototipo Sturm He usado un motor turbo Pero es imposible de controlar Lo único que hace es cargar hacia adelante Demasiada potencia en el reactor De frente es completamente invencible Ya lo sé ya Me cago en su puta madre Tengo que escapar de él Pero el muy liso se las ha arreglado Para convertirse los brazos con la hélice Además Tiene problemas de sobrecalentamiento Cuando corre durante largos periodos de tiempo Concursión Un fracaso total Me da igual todo El fracaso es que yo he intentado matarlo Con la madrug Ni desperdiciar munición Eso es el fracaso mío ¿Qué estoy escuchando? Que alguien me salve de eso Madre mía Espectáculo Hola, aquí estás Adiós No tengo tiempo para esto Fuera de mi camino Que alguien me explique Qué está pasando Que alguien me explique Qué está pasando Porque no lo sé ni yo No lo sé ni yo Madre mía El laberinto, chaval El laberinto supremo ¿Sabes? ¿Qué es esto, tío? Vámonos La broma Vale, ya sé que me recuerda esto Ya sé que me recuerda esto Ya sé que me recuerda esto Al... ¿Os acordáis en Resident Evil 4? Cuando... Había uno Que se quedaba encallado Si lo esquivabas ¿Os acordáis de ese que era ciego? Este... Lo que pasa es que este... Este aunque lo parezca no ciego, ¿no? Este no ciego, la verdad Madre mía Me cago en su puta madre Madre mía Venga, a la Dagnun No carajo, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno aquí, bueno aquí, bueno aquí Estamos todos locos ya Estamos en un momento de la vida En el que estamos todos locos ya Madre mía Vamos a participar En esta vida injusta, ¿no? No sé ni qué está pasando ahora mismo Perdonadme, de verdad Perdonadme porque yo no entiendo nada Vale Ven, ven pa'cá, ven pa'cá Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos viviendo la vida Madre de Dios Y el amor hermoso de Cristo, tío Aquí hasta mañana Ya verás la broma Ya verás la broma, gente Llego en la puta ya, ¿eh? A que no me quedan medicamentos Vale, fenomenal, ¿no? Vale, nos cubrimos Vamos Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá Ven pa'cá, ven pa'cá Ven para aquí, ven para aquí No te levantes Gracias, ¿te mueres? ¿Sí? ¡Hasta luego! ¡Madre mía, tío! Charizard utiliza ya ¡Madre mía! Estoy tenso, ¿eh? Ha sido complicado, pero divertido ¿O no? Vale, muy bien Uno menos Aquí no hay nada con lo que interactuar Gracias Cigarro, ¿pa' qué? Para el duque, supongo, ¿no? O para fumándolo nosotros mientras recuperamos a nuestra hija A saber Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados Con Katou Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa A diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo, entre comillas Vaya broma, nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca no ha estado cecocuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo También me arrebató mi dignidad Si no la mato, mi vida jamás me pertenecerá Aún así puede que esté loca, pero sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera usando la megamiceta La clave es esa mocosa Rose Si pudiera hacerme con su poder a lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura, Ethan También tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echara una mano Este es Heisheimer Lo he intentado leer como Heisheimer durante la segunda página Pero bueno, no sé si me ha salido bien Eh, a ver A ver, aquí qué pasa Madre mía Espectáculo esto, eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es ahora? ¿Qué es esto? Pues vale Interactuar Vámonos A pasarnos al juego Vámonos ¿Dónde estamos? No tengo ni idea ¿Esto qué es? ¿Esto dónde estábamos antes, no? Ni puta idea Ahora estamos en la planta de arriba ¿Y qué pasa con esto? ¿Pasa algo o no? ¡Ojo! ¿Cinemática? Bueno, Heisember Bueno, Heisember Bueno, Heisember Bueno, Heisember Cuando pasa eso, Heisember No está mal No está mal No está mal, Winters Eres tenaz Madre mía Pero tengo una rebelión que liderar Así que apártate ¿Izan qué hace? Si das pena, tío Disparando con la pistolita esta Da mucha pena Mucha pena Perdón ¿Es de Heisember? ¿Es de Heisember? Al agua, patos ¿Qué cojones? Vale Ese cabrón Ese cabrón es más poderoso que tú mil veces, ¿no? Pero seguramente la acabarás derrotando Porque es Ethan Winters Pero bueno Sí, José Otra vez Otra vez aquí Mojado Asqueado De la vida Sin saber que nos depara el futuro, ¿no? Sin saberlo A ver Esto que pasa aquí Vale Apartamos esto ¿Ojo cinemática? ¿Por qué? ¡Bueno, Chris! ¡Bueno, Chris! ¡Hijo de puta! Ah, ¿no era ella? Ya decía yo ¡Era Miranda! Sabía Cambió de aspecto Y se hizo pasar por vida Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro operar a un sincivil este por medio ¡Ah, Chris es majo, en verdad! ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Isa Vale Te debo una explicación Venga, va Dame esa llave Madre mía, la explicación verás Qué ganas de verla y escucharla o lo que sea Vale, ¿qué pasa? En pocas palabras Miranda está loca Ya, bueno Y todos sus monstruos Son su creación Una especie de experimento con el hongo ¿El hongo? ¿El hongo? Como en Luisiana ¡Maldita sea! Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto Eso no es cierto Mira esto A ver Miranda Hostia Tus hombres A ver Tus hombres a lo mejor los matan en dos segundos ¿Cómo que no? Soy Ethan Winters Hostia Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Claro Y te prometo que salvaremos a tu hijo Juntos 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 Madre mía Madre mía Qué guapo esto No hay vuelta atrás Interactuar Para escuadrón Hemos convertido en el reconocimiento de la fábrica No hay pruebas de conexiones con la organización No ha habido suerte Conseguí hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de Miranda Lo que confirma nuestras teorías previas Parece haberse infectado a sí misma con la mutomiceta Lo que le ha proporcionado varias habilidades Incluido el mimetismo Madre vaya tela Incluido el mimetismo Puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea O en lo que sea Si se pasa por mí Se infiltró en el hogar de los Winters Su objetivo era secuestrar a Rose Pero por cuánto tiempo fue mía, ¿no? ¿Durante esa noche solo o qué? Su objetivo era secuestrar a Rose Es posible que pensara que podía controlar a Rose Si adoptaba la forma de su madre Cuando atacamos frustramos su plan Así que se hizo pasar por muerta Claro Durante el transporte se revivió a sí misma Mató a todos los que estaban en el vehículo Y se llevó a Rose Las cosas no salieron como ella esperaba Pero al final consiguió lo que quería Hasta ahora es hora de reunirse Y volar por usar este lugar Es posible que esto se convierta en un combate contra Heisenberg Pero creo que he encontrado algo bastante útil Dejo uno de sus juguetes que ha abandonado Incluso está hecho de un compuesto de metal y polímero Una combinación que no se puede controlar Hora de cambiar las tornas Alfa Dios Qué espectáculo, gente Espectacular todo Vamos, venga Mantén X Mantengo X Vamos a ello Buah Vamos a ello Venga Sí señor Con que metal y polímero, eh Vas a probar tu propia medicina Sí señor Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que alguien me explique esto, tío Madre mía ¿Qué es esto? Bloquear Mantén Disparar Ametralladora Increíble esto Increíble Venga, va, gente Buah Vamos a por ello Ojito esto Ábreme la puerta A la puerta Avaluante Toma ya Venga, 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 venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Como tiemblan los Los ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo ya ¿Cómo se llama esto? Los gatillos adaptativos Madre mía Toma La puerta La puerta La medicina Vamos Vamos Ahí Sí señor Venga, Hezember Lo siento, muso Me caes bien Pero es que no puede ser esto Ya Vámonos Oh, me tiembla el dedo Tío, disparando Espectacular Toma Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tranquilo, tranquilo Se puede, se puede, se puede Vamos ahí Tú no luchas por nada Luchas porque te voy a reventar Vamos Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Toma Te hago el recreo para ti Y no para mí Vámonos ¿Te mueres? Toma Ah, no Cállate Que está evolucionando La madre que lo parió Vamos Sí señor ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Que me corta los huevos ¿Ahora qué? Jóvete Jóvete No tengo nada para darle ahora Hago la puta No tengo nada No tengo nada No de escopeta Escopeta Nada con la escopeta Voy muy lento ¿No? Voy muy lento ¿No? Vale Vale, bien, 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 bien Tenemos explosivos Vamos Vamos, por favor No, impresionado estoy de que me vas a reventar Vale, bien Eh, ¿qué puedo hacer? Copeta, ¿no? Ahora muere como si el mundo hubiese Me cago en la puta No sé qué hacer No sé qué hacer Me quiero morir Estoy muerto No tengo para curarme Nada Estoy muerta ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Nada, nada Esto no se puede Nada, nada ¿Me jodo? ¿Me jodo o no me jodo? ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Estoy volando ¿Qué pasa? Que te calles ¿Qué? ¿Ojo? ¡Vámonos! No se lo cree ni él No se lo cree ni él Vámonos No se lo cree ni él Vámonos ¿Sí? ¿Sí? ¿A la mierda? Venga ya Toma ya Me cae a pie en Gézeme Pero tu forma esta Que has conseguido No me cae bien Adiós Pues adiós Toma ya Gézeme cristalizado Música Música Gracias por ver el video.